¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video para el canal Hoy vamos a estar jugando Evade, yo creo, porque bueno, pues si no, pues ya me arrepentí, pues nos vamos a ir a otro juego Pero pues hoy decidí que está bien jugar Evade, entonces vamos a hacerlo, vamos a jugar Evade Y bueno, y bueno, no sé, es que mira, si tuviera una buena plática esto sería como que, ajajaja, ayuda Y van a venir porque se van allá, yo lo sé Corre galletita que nadie te puede alcanzar Y bueno, eso es lo que estamos haciendo, estamos corriendo y pues, lógico, lógico, sí Hace rato estaba ahí viendo el video Es que ese video Entonces, me costó, y luego, es que mira, ese día soñé, soñé que lo estaba editando, entonces me desperté a volverlo a editar No, a ustedes no les pasa eso, que sueñan algo y luego les pasa así como que, como que no sé Tipo, sueñan que van a algún lugar y si van Carajo Perdón, perdón, perdón Es mi fin, te juro, te lo juro es mi fin Mira, ya sentía yo Mi muerte, ya lo sentía Es lo que pasa Que en computadora vas más rápido y pues jamás te agarran Pero cuando juegas en celular, yo así lo estaba jugando, yo siempre lo juego Y pues, ni siquiera me preguntan, yo veo y estoy más muerta que muerto, ¿sí? ¿Te das cuenta? Bueno, así que te estaba diciendo Ya se me olvidó Ya se me olvidó Ah, sí, de lo del video Y duraba siete minutos Pero se me borró Ah, sí, sí, de lo de los sueños Era eso Sí, tipo, que sueñas que vas a algún lado Y realmente Y cuando despiertas te dicen Ah, pues, ¿sabes qué? Vamos a ir acá Y si van a ese lado, realmente Miércoles Miércoles Jueves y más viernes Ya, sí, ya estoy muerta Estoy más muerta que muerto Mira Yo te dije Déjame tomar un poco de bebida Ah, y momento ASMR Ay, siempre he querido hacer un video de ASMR, ¿sabes? Escucha Ay, ASMR Escucha ¿Lo escucharon? Yo lo escuché ¿Lo escucharon? Lo escucharon Cáchate Estoy en mi momento ASMR ¿Cómo te decía? Pues, ya viene mi cumpleaños Y... No, entiendo No viene mi cumpleaños Pero ojalá viniera mi cumpleaños ¿Por qué no los cumpleaños no son tres veces al año? Explícamelo ¿Por qué tienen que ser una vez? Bueno, ya estamos de regreso Y... Uy Un día salió en un video De... De hace muchísimo tiempo Cuando recién era un bebé chiquito Salió Pero nada más salió un eructo de él Así que... Fue muy... Y si puedo lo voy a poner aquí Y bueno, pues ahorita nos está acompañando nuevamente ¿Cómo te sientes? Bien ¿Estás emocionado de estar aquí? Sí Bien, está emocionado Él, pues ya está grande O sea, imagínate Era un bebé cuando iniciamos todo esto Y ahora ya es todo un niño grande Vamos a jugar con él Vamos a continuar ahí jugando con él ¿Ahora te dijo hola? Sí, yo puedo decir hola ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy bien Está muy emocionado Quienes decir hola y que está bien Y tenemos que... ¿Te explico el juego? Sí Tenemos que escapar de las como estampas y esas porque son malas y nos matan Entonces, bueno Y bueno, ajá, como les decía, seguía contando Ahí va ¿Quieres contar algo? Sí A ver, ¿qué quieres contar? La de las patinas, esas Las que nos matan Pero tú que cuentes una historia ¿Quieres decir algo? Sí Voy a decir Esos juegos de las pegatinas, esos Estamos en el En el juego de esos, de las pegatinas Y luego ahí estamos Y luego estamos en un desierto Subiendo las escaleras Narramos Y mira, ahorita yo voy a dejar Yo voy a ser quien juega Pero él va a ser quien va a narrar nuestro juego Así que él va a hablar todo Yo solamente voy a hablar unas pequeñas partes Pero él va a decir lo que quiera Entonces ahorita Yo voy a estar jugando Pero él va Va Ay, ¿cómo te explico? ¿Hablar? Él va a hablar, sí Así que, espérame ¿Vas a hablar? ¿Vas a decir lo que quieras? Sí, sí Ah Pero no le acerques tanto Ahí sí, así Hola Estamos aquí En el juego de las pegatinas Deja que mate Deja que bate Deja que vas Deja que bate Estamos en ese juego Pero todavía no Estamos escapando huevo Digo, estamos escapando Bueno Bueno, estamos escapando De las pegatinas esas Porque esas Nos matan Bueno, ¿qué estamos a ver? ¡No! ¡No! ¡Nos mataron! Nos están reviviendo Nos están reviviendo Nos están reviviendo Nos están reviviendo Bueno, que nos están reviviendo Todo No, no volvieron a matar ¿Estás feliz? ¿Conte sientes de estar aquí? ¿Te gusta esto de grabar? Sí ¿Te gusta? Sí ¿Tú qué quieres ser Cuando crezcas? ¡Soldado! ¡Eres fan de los soldados! ¿Es que no puedo caminar bien? Mira, no caminamos rápido ¡Ay, no! ¡Morimos! ¡Morimos! Ahora, ¿cómo se dice Hola en inglés? ¿Qué? Hola en inglés Hola Dime Hello Hello O hi Hi, digo Hi Eso, bueno Gracias Y pues espero que les divierta Este video Ahí Él, pues Quiso estar aquí Entonces Vamos a darle la oportunidad De aquí Que hable Y pues eso Y pues es nuestro narrador El día de hoy Entonces Concéntrese ahí ¿Es lo rico? Sí Míres, míres Es mío Yo sé Uno no se graba bien Con la boca seca ¿Qué más quieres decir? Que Que Vamos a jugar otra vez Tiene tu conversación Tu voz bien fluida Yo no Yo me trabo O sea, imagínate O sea, eso que quiero que vean Mire Otra vez Espérate Espérame, espérame Espérame un momento Mira Él habla tan fluido Que cuando vean Que cuando vengan Que cuando vengan Esos Ahí está Ahí está Ahí está Bob esponja Bob esponja Bob esponja Bob esponja Ay, el Bob esponja Ay A ver, cátanos una canción Quiero cantarla De la De Bob esponja Cántala El Bob esponja ¿Sabes? Puedes cantarla Del señor Don gato Que si quieres ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato Pardo Mami Miau 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 Sobrina de un gato Pardo Es una noticia Se ha caído del tejado Mami Miau 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 Se ha caído del tejado Es una noticia Se ha caído del ¿Qué parte lo parte de él? Se ha roto El destino Se ha roto El destino El destino El destino El destino El destino El destino Y el rabo El destino Y el rabo Ya los llevan De enterrar Por la calle Del pescado Mami Miau 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 Por la calle Del pescado Al oro De la sardina El gato Aresucita Mami Miau 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 El gato El gato Ha resucitado Con razón Dice La gente Siete vidas Tiene un gato Mami Miau 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 Siete vidas Tiene un gato Tiene un gato Miau 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 No van a saber Ya nos vamos a caer, pero necesitamos escondernos de las pegatinas. También de voz. Ya nos mataron. Ya nos mataron. O sea, vean, ¿tienes la voz bien su actitud? Sí. Sí, creo que sí. ¿Sí? Sí. Escape. Escape. Pues, escápate. No podemos estar aquí, porque las pegatinas pueden venir. Bueno, bros, hasta aquí acabamos el video. Fue un poco... Yo creo que el tiempo estuvo bien. Y, bueno, aquí estuvo el invitado especial. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse y darle like al video. A mí, en lo personal, siento que estuvo bien. Y, bueno, dejen sus recomendaciones sobre otros videos. Y nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho. Adiós.